Dice la siguiente, dice, preocupación en el PSOE, dice, ¿Sánchez está de psiquiatra? Señor Sánchez de Real, ¿Sánchez está de psiquiatra o es así de malo directamente? No, lo que he dicho antes es que no soy experto jurista, tampoco soy, no soy, ni siquiera, soy aficionado a la psicología. Pero lo que sí está claro es que hay mucho socialista de los nervios. Yo creo que los famosos cinco días de reflexión y enamoramiento profundo del señor presidente del gobierno han provocado cierto grado de nerviosismo. Nerviosismo porque les ha dejado tirados, porque les ha tenido sin información y porque ya no se fían. Yo creo que de Pedro Sánchez ya no se fían ni sus socios, pero ya ni los que le apoyan en el Partido Socialista. Por una mera razón, porque los gritos, los alaridos que parece que se pegaron en Moncloa durante los cinco días del nido del amor y reflexión, parece que han sentado muy mal. Y además es que la gente, él demostró que no se fía de ellos, que su consejo de ministros, los ministros se enteraron por la prensa literalmente de lo que estaba pasando, sin ningún tipo de información, por el trato que han recibido. Y ellos piensan que él no se fía de ellos y por tanto la confianza o es mutua o no existe.